Las comunidades campesinas que hacen parte del Anillo Vial para la Paz que une los municipios de San Calisto, Acarí y El Tarra, como también la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo, han venido denunciando públicamente el incumplimiento en la terminación de los puentes que desde hace tres años se iniciaron a construir y hace aproximadamente un año los trabajos se encuentran paralizados. Las comunidades señalan que ante las constantes denuncias que han quedado en el olvido, lo han denominado los elefantes blancos del Catatumbo. Para manifestar nuestra inconformidad que tenemos debido a que la obra tiene varios días de estar paralizada y no hay ningún avance y ni tenemos ninguna clase de noticias para el reinicio de la obra. Entonces en eso nos encontramos acá para hacer esa denuncia pública. Esta obra ya se empezó hace tres años y no se ha culminado, ya tiene más de un año que no se ha vuelto a intervenir, lo cual hacemos un llamado a los gobiernos que pongan los ojos en esta obra porque a la vez está quedando como un elefante blanco. Hasta tanto esperan que desde el gobierno departamental y nacional se logren reactivar los trabajos que terminan generando un gran beneficio estos territorios y no quede en una obra inconclusa más en el Catatumbo.